A cuatro meses de haber estado cerca de ir a prisión por haber agredido a su esposa, Renato Ibarra pidió una nueva oportunidad y ofreció una disculpa de manera pública en la que aseguró que solamente se trató de una discusión verbal, descartando que haya existido violencia física. El técnico mexicano Javier Aguirre, entrenador de Leganés, habló acerca del debut del México-Argentino del Mallorca, Luca Romero, que se convirtió en el más joven de saltar al campo en un partido de la máxima categoría del fútbol español y admitió que directivos mexicanos ya buscan la convocatoria del joven futbolista del Mallorca. Miguel Herrera confirmó que la América no utilizará a Nicolás Castillo el próximo torneo Apertura 2020 y con ello dejarán libre la plaza de no formados en México, que tiene para reducir obligatoriamente el equipo para la siguiente temporada. Además, el entrenador de las Águilas reveló que el jugador, su representante y la federación aprobaron dicha decisión. La UEFA ha confirmado el calendario de partidos de la Liga de Naciones 2020. Además, todavía tiene como objetivo completar los grupos de la Liga de Naciones, seis juegos para todas las naciones, excepto las de bajo rango, en los espacios previstos de septiembre a noviembre. Esos juegos determinan la clasificación para el sorteo rumbo a la Copa del Mundo 2022, que se realizará en noviembre. La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto han finalizado los términos del acuerdo que permitiría a la Liga reiniciar la temporada en el campus de Dinner World cerca de Orlando, Florida, el próximo 30 de julio. Además, de los detalles que ya conocían, como la forma en que se implementarían protocolos estrictos de salud y seguridad para los 22 equipos que participarán. Esto fue el Top 5 de Récord.